Vi unos videos de cómo preparar unos a base de esta harina de maíz blanco o harina precocida de la marca PAM, que estoy segura que es una harina venezolana, pero bien, quiero que me digan en la parte de los comentarios si esta receta es venezolana o es colombiana o peruana o de dónde es esta receta. Bienvenidos a MyWave Creations, mi nombre es Rode. Lo primero que vamos a necesitar son dos tazas de esta harina precocida y vamos a agregar una cucharada de consomé de pollo, media cucharadita de sal, esta es sal rosada del Himalaya, pero puedes utilizar cualquier sal que tengas disponible en tu casa. Voy a agregar dos tazas de agua, preferiblemente agua tibia o agua caliente, para que la masa quede un poquito más suave y voy a agregar también un chorrito de aceite de oliva. Vamos a mezclar esto un poquito y a continuación vamos a agregar dos tazas de agua, justo la misma cantidad que tengo de harina, eso mismo voy a agregar de agua. También voy a agregar un chorrito de aceite de oliva, más o menos una cucharada. Pueden utilizar aceite vegetal si así lo desean y vamos a comenzar a mezclar la harina con el agua. Van a tratar de sentir la masa. Ok, yo le agregué media taza más, vamos a ver si voy a necesitar las dos tazas. Si veo que la masa está bien ya con una sola taza o una taza y media, les voy a dejar saber cuánto utilicé al final. Creo que una taza y media es la que voy a necesitar, no voy a utilizar las dos tazas, pero esa agua no la voy a botar porque la voy a utilizar más adelante, porque tiene aceite de oliva y no queremos desperdiciarlo. Vamos a mezclar muy bien la masa, así como ustedes ven, hasta formar una masa suave. Como pueden ver, esta masa o esta harina absorbe bastante agua, pero no queremos que nos quede una masa muy seca, pero tampoco una masa muy aguada o muy mojada, sino más bien una masa que se despegue así completamente del bol. Y miren, miren cómo queda, miren la textura más o menos. Queda una textura suave que cuando tomo un pedazo, miren, se forma fácilmente y ni siquiera se pega de mis manos. Vamos a amasarla unos minutos, uno o dos minutos, y ya esta masa va a estar lista. Aquí tenemos ya la masa completamente lista, vamos a buscar el queso con el cual lo vamos a rellenar. Es importante que utilices cualquier queso que derrita, específicamente queso mozzarella, queso muenster, queso guda, por ejemplo. También pudiera ser queso cheddar, queso pepper jack o colby jack. Esos quesos que derriten bastante bien, también puede ser queso de hoja, queso de mano, que son los que derriten muy bien, o queso danés. El queso que voy a estar utilizando es este queso colby jack. Es un queso bastante cremoso y que derrite, así que vamos a abrirlos y vamos a sacarlos de estos empaques. Entonces, dependiendo de la cantidad de bollos que vayamos a preparar, vamos a utilizar una barrita para cada bollito. Más o menos así, y voy a utilizar dos quesos, así, un quesito o una barrita completa para cada bollito. Dependiendo de la cantidad de bollos que vayamos a hacer, vamos a necesitar más o menos quesos. Justo antes de formar los bollos, vamos a poner agua a hervir a fuego medio-alto. Agua simple, no le vamos a agregar sal ni aceite, absolutamente nada, simplemente agua. Más o menos dos litros de agua o un litro y medio de agua a hervir. Y cuando esté hirviendo, entonces vamos a sumergir los bollos, pero ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Mientras tanto, vamos a formar los bollos. Aquí tengo media taza de agua que me sobró de ahorita. Me va a servir para formar los bollos. Y lo primero que vamos a hacer es humedecer nuestras manos. Y ahora vamos a agarrar un poquito de la masa. Más o menos una bolita que cubra la palma de nuestras manos. Dependiendo si tus manos son grandes o pequeñas, las mías son pequeñas, pero más o menos de este tamaño. Necesitamos las bolitas. Y vamos a agregar inmediatamente el relleno de los dos quesitos que ya teníamos cortados. Y vamos a ir presionando hasta cerrar muy bien el bollito y que quede bien herméticamente cerrado. Que no quede con huequitos. Así como ven, se ve muy bien. Más o menos esto es lo que andamos buscando. Vamos a colocarlo por allí. Y vamos a continuar con los siguientes bollitos. Déjenme saber en la parte de los comentarios si alguna vez ustedes han preparado una receta así como esta. Cómo le llaman en su país. Y déjenme también saber, por favor, de dónde es esta receta. Porque la verdad que la vi en un video, pero no sé si es venezolana, colombiana o de cualquier otro país de Latinoamérica. Pero la verdad que es muy deliciosa. Ya van a ver cómo van a quedar estos bollitos. Miren, estos huequitos es importante que los cierren muy bien. Porque no queremos que el queso se salga, ¿verdad? Ok. Le damos una formita más o menos así ovalada. Más o menos de la forma que tiene el queso. Miren qué bien se ven. Se van viendo muy bien. Voy a humedecer mis manos nuevamente. A tomar un poco más de la masa. Ya yo más o menos estoy tanteando, como quien dice, el peso de la masa. Ustedes lo pueden hacer con un pesito de cocina, pesando la cantidad de bolitas o las bolitas, el peso que tiene cada bolita, para que hagan todos los bollos del mismo tamaño. En mi caso yo lo estoy haciendo al ojo, pero ustedes pueden utilizar un peso de cocina perfectamente. Miren, simplemente colocamos el queso ahí. Vamos a ir, como quien dice, cerrando. Así. Cerrando el bollito. Miren qué bien se van viendo estos bollos. Y ya van a ver lo deliciosos que están, que van a quedar. Más o menos me van quedando del mismo tamaño, como pueden ver. Prácticamente se ven iguales. Porque ya yo voy, como quien dice, pesando la masa con mis manos. Este mismo proceso lo vamos a hacer con toda la masa. Y es muy importante que sazonen la masa, porque así la masa tiene sabor. Como ven, le puse consomé de pollo sal, un poquito de aceite de oliva, que le da bastante sabor. Y esto es para evitar que la masa sea tan insípida, como quien dice, y tenga ese saborcito delicioso del consomé de pollo. Si quieres aprender a hacer tu propio consomé de pollo casero, orgánico, en casa, te dejo el enlace en la descripción de este video, para que vayas a ver, luego de este video, vayas a ver cómo prepararlo, tú mismo, tú misma, en casita. Y ya este es el último bollo que voy a preparar. Prácticamente me ha dado a lo justo. Tengo los últimos dos trozos de queso. Los voy a colocar en el medio. Así como he hecho anteriormente. Y vamos a cerrar todo muy bien, compactando. Es importante que compacten bien la masa, para que todos los espacios vacíos se rellenen con la masa de maíz. Yo le doy como una formita achatada en las puntas, pero ustedes le pueden dar la forma que quieran. La verdad que estos bollos son bien suavecitos y maleables, que pueden darles cualquier formita que deseen. Si quieren darle una formita cóncava, o como de punta, pueden hacer esta técnica así. En mi caso yo los voy a dejar planos. También lo pueden dar una formita más alargada, si así lo desean. En mi caso los voy a aplanar un poquito. Así, me parece que ya está bien. Muy bien, y ya tenemos los bollos listos. Me han salido. Aquí tenemos los bollos ya. Están formados. Me han salido unos 7 bollos en total. Los que han preparado esta receta, déjenme saber cómo ustedes hierven estos bollos. Los pueden freír perfectamente, pero en mi caso, que lo he preparado anteriormente, lo que hago es que los hiervo, pero antes les hago un proceso, que ya les voy a mostrar cuál es. Pero quisiera saber si ustedes introducen este bollo en el agua caliente hirviendo, ¿qué pasa? Tengo miedo de ponerlo así directamente en el agua porque pienso que quizás se puedan desbaratar, pero no lo sé. Pudiéramos experimentar para ver qué tal. Pero en mi caso, los voy a envolver en papel transparente y ese es el proceso que he hecho anteriormente y me ha salido bastante bien. Déjenme saber en la parte de los comentarios cómo ustedes preparan estos bollos en casa. Para envolver los bollos, yo estoy utilizando este plastic wrap. Es un papel plástico transparente, así como ustedes ven. Voy a tomar más o menos un cuadro así para cada bollo. Déjame ponerlo aquí. Voy a tomar un cuadrito así para cada bollo y simplemente lo que voy a hacer es tomar el bollito y de forma diagonal envolverlo en el papel transparente, darle vueltas en los extremos y hacer unos nuditos. Miren qué bien quedan estos bollitos así envueltos en este papel. Me aseguro de que quede bien atado en los extremos. Y vamos a hacer el mismo proceso con todos los demás. Mis bollos, usualmente, lo que yo hago es que los coloco en una fundita así de ziploc, más o menos. Y como este papel como tiende a pegarse un poquito, una vez ya tengo los bollos así como ven, les voy a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y esto es para evitar que se pegue. Un poquitito así. Ya está. Es más que suficiente para que mis bollos no se peguen, porque ese plástico la verdad es que es bastante. Ahí está. Vamos a tratar de sacar el aire. Y ahora esto lo vamos a agregar en un caldero con agua hirviendo. O en una olla de agua hirviendo. Vamos a agregar la funda con los bollos. Ahí básicamente como por unos 20 minutos, de 20 a 15 minutos, o hasta que los bollos se cocinen muy bien. Luego los vamos a voltear para los que están arriba, entonces se cocinen en el agua. Voy a sacar un poquito del agua. Si ven que se rebosa un poco, pueden sacar un poco del agua para poder taparlos y que se cocinen al vapor. Si tienen una olla vaporera, perfectamente que lo pueden poner en una olla vaporera. Si como yo no tengo olla vaporera, voy a utilizar esta ollita con agua y esta fundita que va a permitir hacer una cámara de vapor. Y se cocinen muy bien mis bollos. Vamos a hacer ahora un picadillo de verduras. Aquí estoy utilizando un tomate, un ají, apio fresco y cebolla. Pueden utilizar cualquier verdura de su preferencia. Vamos a picar todo en cuadritos bien pequeñitos. Voy a comenzar con el ají. Si les gusta lo picante, perfectamente pueden agregar jalapeño o cualquier otro chile picante de su preferencia. Me gusta cortar así como unas rajitas o en julianas. Y luego entonces cortar los trocitos pequeños. Si me encontraste por primera vez, bienvenido a este canal MyWifeCreations. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos sigues y que otras recetas te gustaría ver en nuestro canal de YouTube. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las deliciosas recetas que estamos compartiendo contigo cada semana. Una vez ya tenemos las verduras bien picaditas en cuadritos bien pequeñitos, así como pueden ver, vamos a ponerlos aparte. Vamos a trabajar ahora con estos camarones. Son camarones jumbos, precocidos, están pelados y desvenados como dicen ahí. Vamos a enjuagarlos simplemente y los vamos a cocinar con las verduras. Una vez ya los he enjuagado con agua caliente, ya se han ido descongelando bastante, los voy a bañar o los voy a enjuagar con un limón, con el zumo de un limón. Los voy a mezclar todo muy bien. Vamos a eliminar cualquier semillita que puedan tener. Y este exceso de zumo de limón simplemente lo voy a desechar. Vamos a sazonar con media cucharadita de consomé de pollo. Con media cucharadita de pimienta. Esta es pimienta negra molida, pero ustedes pueden utilizar pimienta de cayena si así lo desean. Media cucharadita de perejil en polvo. Perejil seco. Y más o menos un octavo de cucharadita de sal. No demasiada, porque ya el consomé de pollo tiene sal. Así que lo que vamos a hacer ahora es tratar de sazonar todo esto muy bien. Voy a usar mis manos, pero ustedes obviamente pueden utilizar una cuchara. No hay nada mejor como las manos. Esa es la mejor herramienta de la cocina. Como siempre digo. Entonces vamos a agregar un poquito de harina pan. De la misma harina de los bollos. Y esto es para darle una crocancia. Y los pueden llevar a hornear a la freidora de aire o lo pueden freír. En mi caso yo los voy a freír. Simplemente por unos minutos. Y esto es para que queden bien crocantes. Así está bien. Creo que así está más que bien. Vamos a llevar estos camarones ahora a freír. Así como ustedes ven aquí. Los pueden dejar marinar por unos minutos solamente para que absorban el sabor. Pero prácticamente estos camarones ya los podemos cocinar. Una vez tenemos bastante y abundante aceite bien caliente a fuego medio-alto. Vamos a probar ahora si ya está listo para freír nuestros camarones. Si hace burbujas ya está listo. Así que vamos a comenzar a freírlos. ¡Suscríbete al canal! Ya saqué la mitad de los camarones que lo hice solamente con harina pan. Miren cómo quedaron más o menos. Quedan así. Estos son excelentes para personas intolerantes al gluten que no pueden comer harina de trigo. Yo hice la mitad así y ahora voy a hacer la otra mitad con la harina normal. Con una cucharada de harina de trigo. Y ya van a ver cómo van a quedar. Vamos a agregarle también un poquito de harina para ver cómo quedan. Para que así la harina pan se quede pegadita a los camarones. Y así quedan. Vamos a empanizarlos bien y ahora los vamos a llevar a freír. Estos son los que están empanizados. Ya prácticamente están listos. Miren cómo se ven. Y vamos a ponerlos. Vamos a sacarlos ya. Ya prácticamente están. La diferencia no es mucha. Pero estos quedan un poquito más crocantes. Estos quedan un poquito más crocantes. Vamos a deshacernos ahora de todo este aceite y vamos a hacer ahora el sofrito de los vegetales. En este mismo sartén voy a agregar un chorrito de aceite de oliva. Aquí tengo una cucharadita de mi pastita de ajo. Si quieres ver cómo yo preparo esta pastita de ajo, te dejo el enlace en la descripción. Inmediatamente vamos a agregar las verduritas que ya teníamos picadas. Vamos a mover todo muy bien y vamos a dejar sofreír por aproximadamente unos 5 minutos. Como pueden ver, ya el sofrito se ve bien suavecito. En este punto ya le vamos a agregar una taza de salsa marinara o salsa de tomate. Voy a agregar también media taza de agua o media taza de caldo de puro. Pueden utilizar también media taza de caldo de verduras que le va a dar muchísimo sabor. Y ahora vamos a dejar que esto comience a sofreír. Y como pueden ver, ya los bollos están listos. Vamos a sacarlos de esta agua. Vamos a sacarle el agua y vamos a introducirlos en agua fría. Como pueden ver, ya tengo los bollos aquí en agua fría. Simplemente voy a cortar las puntas y ya esto está listo para ser servido. Vamos a dejar que se enfríe un poquito más. Mientras tanto, aquí la salsa prácticamente ya está lista. Si quieren, pueden echar los camarones en la salsa. Aquellos que tienen problema de gluten, por ejemplo, pueden partir la salsa en dos. Y usar la mitad de la salsa con los otros camarones. En mi caso, los voy a unir todos juntos. No importa, no pasa nada. Los voy a colocar en la salsa. Están deliciosos estos camarones. Están espectaculares. Me han encantado como quedaron. Me probó. Una vez los camarones ya están en la salsa, prácticamente esto está listo, señores. Ya podemos servir. Y básicamente apagamos el fuego y vamos a servir nuestra cena. Vamos a servir nuestros camarones así en el fondito con nuestra salsa deliciosa que está simplemente espectacular. Y vamos ahora a agregar los bollos. Puedes servir uno o dos bollos por persona. Creo que dos estaría perfecto para una persona. Simplemente voy a cortar los extremos. Y miren qué facilito es ya prácticamente destapar estos bollos. Así como ven, ya los podemos servir. Así como ven, ya los voy a cortar los bollos. Si no quieren servir con un solo, viene siendo así. Vamos a decorar con perejil picado por encima. Perejil seco. Y a este también. Y ya no podemos esperar más para ver cómo nos han quedado estos bollos por dentro. Simplemente los vamos a cortar. Y vamos a ver ese quesito derretido. ¿Cómo nos ha quedado? Miren qué delicia, señores. Estos bollos están espectaculares. Vamos a darle una probadita con el permiso de todos ustedes. Vamos a tomar un camarón y un poquito del bollo. Y miren para allá. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve esa delicia. Miren qué ricura tenemos por aquí. Esto está delicioso. Buen provecho. Quédate con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en ese video.